No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a este programa. Espero que estén bien. Les presento una vez más a Leo Beltrán, también conocido como el Joven Maravillas. Hola gente, gracias por la invitación. Está con nosotros también Luis, desde Venezuela. Estoy aquí haciendo debut de una tradición venezolana. La cita era hace media hora, pero yo como buen venezolano, aquí mostrando las tradiciones y costumbres. Quédate tranquilo Luis, que eso para nosotros también es una tradición. Entiendo las tradiciones y costumbres, pero tampoco te comas una arepa en medio del programa. Pero bueno, reina propia, papá. Mariana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá? Bien, gracias. Y, Leandro. Quiero saber dónde estás hoy. ¿Dónde demonios estás? A pedido de Drogoteca, que me informó sobre esta maravillosa nación. No, no vamos a decirle micro nación. Nación. Estoy en el Principado de Pontimia, que queda en la isla de... Ya te digo, me olvidé, lo tengo anotado acá. En una isla que está cerca de Portugal, que forma parte de Portugal, que está más cerca de África, igual, que se llama Isla de Madeira. Tiene 178 metros cuadrados, más o menos... ¿178? Sí, señor. ¿Metro? Un par de departamentos... Sí, sí, sí. ¡Guau! Un par de departamentos, ¿no? De tamaño mediano. Un departamento grande. Pero es un fuerte, en realidad, que fue construido en el siglo XV. Y después fue vendido en el año 1903 por el rey Carlos I de Portugal. Mirá, Drogoteca no te podés quejar. Toda la historia que estoy contando. Y eso todo. Y en el año 2000, fue vendido a una familia de multimillonarios. Debería tener muchos bitcoins. Entonces, en el año 1903, perdón, se lo compraron al rey Carlos I de Portugal. Eso sí que es un early adopter, ¿eh? No, sí. Antes de que hiciste bitcoin. Pero ya tenían bitcoin en cash. Dicionarios. Dicen cuenta de lo que iba a pasar con BTC y se hicieron multimillonarios. Se llama visión de futuro. Pero en el año 2000 fue comprada por un tipo, un profesor de arte que se llama Renato de Barros. La compró por la módica suma de 19.500 libros, más o menos. Y en el 2007 declaró la independencia de este maravilloso lugar. Fíjense qué hermosa vista. La verdad que sí. Muchos horizontes. Sí, y basó su independencia en los términos de la Carta Real, por la que fue vendida primero al millonario B.C. Hatcher. Así que es realmente maravilloso. Muchas gracias, Drogoteca. Inmediatamente me informaste sobre esta micronación. Saqué el pasaje. Lamentablemente no era el aeropuerto, pero bueno, hice la escala ahí en Portugal. Y estoy muy contento y muy feliz. Y quiero que todos los oyentes, si saben de alguna tierra así tan hermosa, que manden, informen. De Andro le voy a visitar los comentarios. El otro día... Él se sacrifica por todo. No importa dónde quede, aunque no quede en el planeta Tierra. Che, ¿cuánta gente vive ahí? Hasta el 2007 había cuatro personas. Calculo que habrá crecido la población ahora en un 30, 40%. Wow. Sería bueno... Una familia numerosa. Sí, todavía no alcanza para la selección de fútbol. Ni siquiera de fútbol de salón. Papi, fútbol. De fútbol de salón sí, pero con pocos suplentes. De Pontinia... Pasamos... Pontinia era, ¿no? Sí, sí. Pontinia, Pontinia. Pasamos a otro principado. El principado de Lightning Network. Network. Uy. Es caro, ¿eh? Fícil entrar. No se admite a cualquiera. Pero... Te cobran peaje. Pero sí, sí. Pero se puede, se puede. No se admiten shitcoins, ¿no? Han estado trabajando. ¿Qué pasa? Cuando vos le decís a uno de estos miembros de la secta de Bitcoin, BTC, ¿no? Los que se ponen ojos de láser. Los niños del centeno son. Los niños del centeno. Cuando les decís a uno de estos tipos, que haga la prueba, ¿no? Que mande, digamos, el equivalente a, pongamos, 10 dólares en la red BTC y después que haga lo mismo en la red BSH. Normalmente lo que te responde es, Negro, para eso está Lightning Network. ¿Sí? Ah. Entonces, yo dije, ok. Les hice caso. El otro día estaba con Ian. Vino acá. Probando uno de estos monederos Lightning. Hay varios. Uno que... De lo que ellos mismos recomiendan. Olvidemos por un momento que son custodiales. O sea que para usarlo... Implicar lo que es eso. Claro. A ver. Que no se diferencia en un aspecto fundamental de una cuenta bancaria. O sea, necesitas a un tercero para operar dentro de la Lightning Network. Entonces, si vos tenés suerte, puede que en apariencia no tengas grandes problemas. ¿No? Recordemos que para que tu transacción siga su curso dentro de esta red, cada nodo al que vos te conectás tiene que tener suficiente liquidez. O sea que tu transacción puede fallar. Pero como vos, digo, como casi todos los que usan Lightning Network, en realidad estás usando un súper nodo, hiperconectado, hipercapitalizado, puede que funcione razonablemente bien en apariencia. Ahora, todo muy lindo hasta que vos querés retirar fondos. Vos querés tomar posesión de tus monedas. ¿No? De tus claves privadas. ¿Se acuerdan de Not Your Keys, Not Your Coins? Que se decía. O allá no se dice más. Por lo menos no. Cambió el relato. Los de ojos de láser ya no hacen referencia a esto. Ahora van a ver por qué. Yo tenía en mi billetera Lightning, tenía 200 satoshis. Estábamos haciendo unas pruebitas y en un momento dije, vamos a optar por retirarlos. Quiero tenerlos en la cadena de bloques. Quiero ser yo el dueño de estas claves privadas que me permiten tener el control de estos 200 satoshis. ¿Sabés cuánto me pedía para hacer esta operación? ¿Cuánto? Porque yo puse retirarlos y me apareció un cartelito rojo que decía, bueno, para retirar estos 200 satoshis necesitas 50.000 satoshis. Me fijé en ese momento y esto equivalía a unos 30 dólares. Saladito el fin. Tienes que pagar por el servicio, Marcin. ¿Vos querés Limey? Es la seguridad, es lo más seguro que hay. Me agarró un ataque de risa porque además yo pensaba, ojo, esto es solo el principio. Si se hace realidad el sueño de la gente de Blockstream, vamos a tener tarifas en el futuro de cientos de dólares o de miles de dólares. O sea que 30 dólares es ahora esto. Ahora vos tenías eso, o sea vos tenés 200 satoshis en tu billetera y te pedían 50. ¿Cómo haces? Bueno, lo que tenés que hacer, o sea, aún si quedara en 30 dólares, ¿cuántos satoshis yo tengo que acumular para que tenga sentido retirarlos de este jardín amurallado? Y si te pones a pensar lo que están haciendo es, en realidad, invitándote a que te quedes eternamente ahí. Claro. ¿Por qué no explicás, Leo? Para eso te trajimos. ¿Cuál es el problema con Limey? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y qué riesgos enfrentan lo que ahí se meten? Bueno, dijiste algo recién que es, ¿cuál es el problema con Limey? Y yo diría, ¿el problema? ¿O los problemas? Bueno, hay problemas, lógicamente, como es una cuestión nueva, es algo experimental, es algo que realmente quieren vender como realizado, que ya funciona, pero la realidad es que todavía hay un montón de cuestiones que no se resolvieron y que van trabajando sobre la marcha y que probablemente no tengan solución. Ya voy a entrar en esto, pero si vamos a cuál es el problema, y el principal problema es que Lightning Network empieza de una premisa categórica y demostrablemente falsa, que es que Bitcoin no puede escalar en la cadena de bloques. Entonces, partiendo de esa premisa, en el año 2016 se publica un artículo, que es un whitepaper, que habla y describe el funcionamiento de Lightning Network, que lleva por título Lightning Network. La función principal de Lightning Network es permitir utilizar una tecnología que ya existía antes en Bitcoin, que no se había explorado mucho, porque la realidad es que no tenía sentido en ese momento, que eran los canales de pago. Un canal de pago es una transacción acordada entre dos partes que genera una moneda nueva, y esa moneda, antes de ser distribuida a los dos participantes, permite hacer transacciones fuera de la cadena. Es decir, como que, por ejemplo, yo hago una transacción, Alan, por ejemplo, carga una transacción con Bárbara, cada uno aporta un capital de, por ejemplo, medio Bitcoin, entonces queda finalmente asentado en la cadena de bloques una transacción que finaliza con una moneda de un Bitcoin. Antes de dividir de nuevo ese Bitcoin, ellos pueden hacer transacciones entre ellos enviándose y recibiendo parte de la tenencia de ese Bitcoin en total. Es decir, por ejemplo, si Alan quiere pagarle a Bárbara, por ejemplo, una décima de Bitcoin, lo que hace en lugar de hacer una transacción en la cadena es ajustar ese balance en el canal de pago, y después cuando se asiente la transacción, finalmente cuando se asiente el canal de pago, de esa moneda de un Bitcoin va a salir 0,6 para Bárbara y 0,4 para Alan. Ese es el funcionamiento ideal. Entonces, Lightning Network, ¿qué hace? Dice, bueno, lo que nosotros podemos hacer es utilizar este concepto de los canales de pago para que la gente pueda crear sus propios especies de túneles, empezar a enviar y recibir a través de canales secundarios que no son la cadena principal. Nosotros guardamos la cadena principal para las transacciones importantes, que en la práctica esto representa en el futuro de Bitcoin que solamente los bancos y las instituciones financieras más importantes del mundo, que van a ser las únicas que van a poder asentar sus transacciones con esas tarifas tan altas, lo pueden utilizar y que el resto de las transacciones utilicen estas capas secundarias. Lightning Network es una, es la más popular, también se propusieron otras. Pero bueno, en el caso entonces de los canales de pago, ¿cómo funciona? ¿Cómo se enruta un pago? ¿Cómo se envía un pago de, por ejemplo, de Alan a Carlos? Entonces vos tenés a Alan, tenés a Bárbara y tenés a Carlos. Alan tiene un canal de pago con Bárbara, pero no tiene un canal de pago abierto con Carlos. Entonces en principio no podría enviarle dinero a Carlos. ¿Cómo es la solución que se propone en Lightning Network? Si Bárbara ya tiene un canal abierto con Carlos, de, por ejemplo, 0,5 Bitcoins, lo que puede hacer Alan es tomar parte de ese balance que tiene el canal de pagos con Bárbara, por ejemplo, transferir 0,1 Bitcoins a Bárbara, Bárbara le transfiere 0,1 Bitcoins a Carlos y queda todo neteado y a todos los participantes visualmente para ellos tienen, salvo para Bárbara, la diferencia correspondiente a la transacción que se realizó. Entonces, ¿qué ocurre si por ejemplo Alan... Súper práctico lo que estás contando. Esto es el principio. Pero perdón, sí. Ya sé, ya sé que... Estoy arrancando y esto es para empezar. Esto estamos hablando de tres personas. Estamos hablando de tres personas. Imaginate una red de esto, de este lío. Bueno, Lightning Network dice hagamos una red con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pasamos con el primer problema. ¿Qué pasa si Alan quiere mandar, por ejemplo, 0,6 Bitcoins a Carlos? Entonces, utiliza el canal de pago que tiene suficiente balance por ahora. No tiene suficiente balance para mandarle los 0,6 Bitcoins a Bárbara. Pero Bárbara no tiene 0,6 Bitcoins en el canal de pago con Carlos. Tiene 0,5. Entonces, ya de entrada no puede hacer esa transacción. No puede hacer que ese balance cruce de un lado a otro. Y este es el problema de liquidez del que tanto se habla en Lightning Network. Que es posible que no haya una ruta, un destino para el pago que se quiere realizar. Entonces, ¿cuál es la única forma de que esto funcione? Que haya muchos canales de pago. ¿Y cómo se crean los canales de pago? Hay que hacer una transacción en la cadena de blog. Pagando. Este es el peaje del que tanto se habla. Para entrar en Lightning Network hay que hacer una transacción. Y para salir de la Lightning Network hay que hacer otra transacción. Esas dos transacciones pagan las tarifas de la cadena. Es decir, si la tarifa en ese momento de 30 dólares, son 30 dólares. Si la tarifa en ese momento son 5 dólares, son 5 dólares. Y si llega a ser cientos o miles de dólares como se espera en el futuro y como apoyan a esta gente. Bueno, habrá que hacer esas transacciones con esas tarifas. ¿Quién va a poder generar canales de pago tan grandes? ¿Quién va a poder hacer canales de pago que tenga sentido económico utilizar? Si el costo de cierre va a ser tan grande. Bueno, evidentemente solamente instituciones financieras con mucho poder adquisitivo y que tengan nodos muy centralizados y muy conectados. ¿Por qué este es otro problema? Se asume que Lightning Network tiene la capacidad de enviar pagos a cualquier parte. Entonces supongamos que yo tengo varios canales. Pague las transacciones correspondientes, tengo varios canales, estoy conectado con varias personas. Entonces uno podría asumir que gracias a que uno está bien conectado. Que es lo que se conoce en topología o en teoría de grafos. Un grafo bien conectado, un nodo bien conectado. Es un nodo que tiene muchas conexiones salientes. Entonces podría en teoría mandar la cantidad que sea necesaria y no tener problemas de liquidez. El inconveniente que ocurre es que es imposible de entrada saber si hay un camino o no. Porque a diferencia de lo que muchas veces se representa cuando uno busca un video de cómo funciona Lightning Network, uno no conoce el estado de la red. Y además hay que pensar en esto. Si las transacciones en todo momento están ocurriendo y los estados de los canales de pago están cambiando constantemente, una vez que yo tengo una imagen del canal de pago y calculo el recorrido, perdón, una vez que yo tengo una imagen de la red y calculo un recorrido para que llegue el dinero al destino, finalmente esa imagen a mí me queda completamente obsoleta. Porque al segundo, al instante, ya queda completamente desactualizado. Entonces estos son partes de los problemas que tiene Lightning Network para escalar. Vos usabas antes una analogía, ¿no? Si uno quiere entrar a una habitación y para eso tiene que pasar por hoy como era. Digamos, para que la gente pueda, cuando vos usas una analogía ayudas a veces a la gente a visualizar este problema. Y hasta qué punto esto, en mi opinión, no es una cuestión técnica. Digamos, es un problema que no tiene solución sin importar cuántos ingenieros estén sentados en una mesa pensando en soluciones. Y lo peor de todo es que se propuso esto como una solución a problemas que antes no existían. No, no, sí, que ellos mismos introdujeron. Que ellos mismos crearon. Entonces es peor todavía la situación en la que estamos. Es que claro, parte de la base de que Bitcoin no puede escalar fue... Entonces no tiene sentido intentar elevar un límite porque en definitiva es patear el problema para adelante, dicen ellos. Entonces, la analogía que yo planteaba era la siguiente. Supongamos que mi pago es yo moviéndome a través de distintas habitaciones. Tenemos una casa con diferentes habitaciones y yo no tengo una idea muy bien clara, si por ejemplo estoy en la casa de otra persona, de cómo es esa habitación. Por ejemplo, quiero llegar desde el comedor hasta el baño. Y bueno, yo voy a pasar por distintas habitaciones, voy a cruzar diferentes puertas. Esas puertas serían los canales de pago que permiten que el dinero vaya de un lugar a otro. Bien, ¿qué pasa por ejemplo si esa casa, en vez de ocupar, no sé, 178 metros cuadrados... Como Pontiña. Como Pontiña. ...tuviera un millón de metros cuadrados. Es decir, sea completamente gente como una red global de pagos como se propone que sea lightning. Con un montón de nodos, con decenas o cientos de miles de nodos conectados al mismo momento. Bueno, evidentemente, para llegar desde la habitación en la que estoy a la otra habitación a la cual necesito que llegue, voy a tener un problema mucho más grande. Porque si no conozco la casa y no tengo un mapa y evidentemente tengo que ir adivinando, cada vez que llevo a una habitación, tengo que elegir qué puerta me tomo. Puede haber varias, puede haber una sola, puedo llegar a una habitación y de golpe me encuentro con que es una habitación sin salida, que la única puerta que hay es la misma por la que entré, entonces no puedo seguir. Bueno, ese es el inconveniente que tiene, por ejemplo, hacer un pago en Lightning Network. Que el nodo, es decir, la computadora... Ah, ¿por qué otra cosa? Hay que estar conectado constantemente. Eso debe aclararse. Eso. No sirve, no se puede utilizar Lightning Network si vos no estás conectado. Es decir, alguien tiene que estar conectado. Bueno, la respuesta, y ahora sigo con la analogía, la respuesta a esto fue, bueno, utilicemos a otra persona que esté conectado por vos. No se resolvió el problema. Exactamente. Tenés que pagarle a alguien para que esté conectado, para que pueda recibir los pagos. Exactamente. Bien, entonces... O sea, todo intermediarios. Para cualquier cosa, o sea, intermediario para que uno esté conectado, intermediario para... Sí. A ver, lo que vos estás diciendo es otra forma de decir que Lightning Network no es un sistema peer-to-peer. ¿Sí? Claro. O sea, dependés del permiso o de la liquidez... Exactamente. ...de otros nodos. De intermediarios, sí. Lightning Network, por definición, es un sistema que utiliza intermediarios. Y en esto quiero hacer una aclaración y es algo que yo quiero que la gente entienda. A veces se le dice, desde el punto de vista de los fanáticos de BTC, de los ojitos rojos y de los rayos láser, que no, ellos pueden comprar su balance. En vez de... Si quieren comprar, por ejemplo, recibir Bitcoin, lo pueden hacer directamente a la Lightning Network. Es decir, se descargan una billetera, estas que promueven, y les dicen, bueno, ustedes reciban sus primeros satoshis en Lightning y ya está recibiendo Bitcoin. No. Lightning Network no es Bitcoin. Porque las transacciones no son las que están descritas en el white paper. No estás usando la red UTC. Estás usando la red Lightning. Y estás usando intermediarios. Y la definición del título, Bitcoin es un sistema que no tiene intermediarios. Claro. Correcto. Lo que estás usando en Lightning es básicamente un pasivo. O sea, un pasivo sobre un Bitcoin que está en un contrato inteligente, pero lo que tú mueves cuando haces transferencias dentro de Lightning es un pasivo. Claro. Yo, la verdad que para entender desde el principio que empezó todo esto, para entenderlo, inspirada en un sitio web que había en un momento que se llamaba Transaction Street, que te mostraba una autopista y una ruta para comparar lo que era BTC y BCH, me pongo, digamos, con el traje de Doña Rosa hoy, el batón, las pantuflas, los ruleros, todo, para explicar qué pasó. Porque nosotros teníamos una ruta que era una ruta de un carril de ida y un carril de vuelta, un mega, ¿no? Bueno, esa ruta empezó a requerir, por el tráfico que tenía, empezó a requerir más capacidad, más carriles. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo de gente que dijo, no vamos a construir más carriles. La ruta ya estaba hecha. Vos necesitabas nada más una mínima fracción de tu billetera, de tu balance, para entrar a esa ruta. Con ese peaje, entre comillas, vos mantenías la ruta, pagabas el mantenimiento de la ruta, o sea, mantenías a los mineros, y vos llegabas a tu destino solito. O sea, vos en tu auto solo, sin intermediarios, sin que nadie te dé un permiso, ni te diga que te bajes por acá, hacías tu camino vos solo. Los tipos que decidieron un día, no vamos a hacer más carriles. Esta ruta se va a congestionar, la queremos congestionada, y vamos a construir una ruta alternativa, o varias rutas alternativas, que son estos caminos que vos decís, laberínticos, que no se saben a dónde te llevan, cómo vas a llegar, porque entrás y nunca sabés cómo vas a salir. Y para entrar a esa ruta, no solamente, bueno, todo esto de incertidumbre, sino que vas a tener que pagar una fortuna de tarifa porque nosotros decidimos así. Y esa tarifa que pagás, que es un peaje alto, por una ruta que no sabés cómo está de mantenimiento, no sabés si no tiene baches, no sabés si vas a llegar. ¿Qué es experimental? Todo experimental. No sabés qué tiempo te va a llevar, transitarla. ¿Y cómo vas a salir? ¿Y cómo vas a salir? ¿Y cuánto vas a tener que pagar para salir? Tampoco sabes, porque vos entrás, pagás una fortuna por ahí, y después para salir, otra fortuna más. Y encima, esa plata del peaje no sirve para pagar el mantenimiento de la ruta, porque no paga a los mineros, le paga a Lightning Network. Entonces, es una locura, es demencial. Aún si vos, si seamos totalmente caritativos, y olvidemos por un momento todos los problemas, porque vos estabas hablando de la analogía de las habitaciones, lo que no terminaste de decir es que para llegar a ese destino, esto es lo que me habías dicho antes de empezar a grabar, para llegar a ese destino, vos no sabés si las puertas van a estar abiertas o no. O sea, no puede ser que de golpe te encuentres con que la puerta que antes te funcionaba, ya no, porque cambió el balance del canal de pago, entonces no lo podés utilizar. Es como si en la ruta vos sabías que había un puente, y de golpe ese puente lo dinamitaron y no vas a poder pasar por ahí. Pero supongamos que casi todos los usuarios de BTC terminan en esta segunda capa, como la llaman. Y supongamos también que son felices ahí. Están todos contentos y por lo tanto no se mueven de ahí. Es un auténtico paraíso. ¿Para qué se van a ir de ahí? Ahora, ninguna de estas transacciones paga tarifa a los mineros, lo que acaba de decir Mariana. O sea, que la actividad económica está divorciada del incentivo para proteger la red. Si vos no entendés, a ver, si vos sos nuevo, supongamos que recién llegaste, y estás dejándote guiar por lo que dicen otros o por lo que hacen otros, o simplemente nunca te pusiste a pensar demasiado en estas cuestiones, o en las consecuencias del techo a la escalabilidad que tiene Bitcoin BTC. Yo te ruego, de rodillas me pongo, y ustedes son testigos, estoy de rodillas, ¿o no? ¿Pone? Decimos que sí, ¿te parece bien? Por favor. Igual no eres tan alto. Yo digo que sí, estás de rodillas. Te ruego. Los testigos de Jehová no podemos mentir. Y menos en suelo sagrado. Muy bien. No hagas nada hasta entender lo que acabo de decir. La actividad económica en Lightning Network está divorciada del incentivo para proteger la red. Pensá un segundo eso. ¿A dónde conduce? Mucha gente no entiende cómo funciona el sistema de incentivos ideado por Satoshi Nakamoto. Sí, Luis. ¿Sabes qué es lo curioso? Que eso quizás puede dar un poco de luz de por qué tanta emoción por el dinero institucional y por qué se ha perdido la emoción porque la gente utiliza las criptomonedas como medio de pago así, o sea, sin contratos inteligentes, sino utilizarlas, ir a la tienda. Y por qué incluso está demonizado ese tipo de adopción ahorita dentro de la comunidad de Bitcoin BTC. Hablando de demonizar, adivinen quién llegó. Me encantó. Antes de que hables quiero hacer una aclaración. Hoy cuando hacías la analogía que me encantó, me hizo acordar mucho a un proyecto estatal. No es casi como si Lightning Network se parece tanto a un proyecto estatal. Tal cual. Algo que no sabés cómo va a funcionar, no sabés en qué estado va a estar. De una complejidad creciente. Y que destruye el incentivo. Exactamente. Y que requiere además parche, sobre parche, sobre parche. E intermediarios, que es lo que no teníamos antes. O sea, y lo que no tenemos con BCH. Haber abogado... Y lo escucharon. Yo lo pedí escuchar explícitamente. El abogado desde el Principado de Pontinia, para ustedes. Ha pedido el público además. Ha pedido el público. A ver, por un lado... Todo muy lindo, pero... Claro. A ver. ¿Qué dicen los de BTC, no? Que ustedes decían, se quejaban de que las tarifas eran muy altas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Bueno, ahora no hay tarifas. Si se quejan también, no hay nada que les venga a ver. No hay transacción. No, perdón. Hay tarifas, ojo. Es que para entrar tenés que pagar. No solo para entrar y salir. Acá hay otra cuestión, otro malentendido. Es una mentira engañosa. Perdón, exacto. ¿Por qué no explicás un poco? Porque aprovechamos que el abogado del diablo llegó y planteó esto. Primero, tenemos la tarifa para entrar y para salir del lightning network. Eso es una. Tenemos las tarifas dentro del lightning network. Serán bajas, pero existen. Y además no sabemos cómo va a desarrollarse esto. Porque, digamos, si la competencia es escasa, porque va a haber... Toda la liquidez va a terminar probablemente en un par de grandes nodos. Vamos a ver cuánto cobran. Pero supongamos que cobran poquito. Igual, esto no es todo. ¿No es cierto? No, lógicamente. Podría darme quizás un festín con los problemas que tiene el lightning network. Uno de los que mencionabas es que... A ver, principalmente la ventaja de Bitcoin no son las tarifas bajas. La ventaja de Bitcoin cuando fue propuesto es que no requería intermediarios para funcionar. Vamos a las bases. Porque estamos en Bitcoin y no estamos utilizando cualquier otra cosa que nos dé tarifas bajas. Eso por un lado. Después, por otro lado, cuando vos relegás la actividad económica a unos pocos actores, vos introducís el riesgo de que pueda una entidad estatal, por ejemplo, regular o controlar a esos actores o que esos mismos actores, viéndose abastecidos de un enorme poder que les da ser los dueños de los principales canales de pago con los cuales la gente realiza transacciones, quizás se introduce la posibilidad de censurar o impedir transacciones, de obligar a las personas a utilizar servicios custodiales. Por ejemplo, no sé, una billetera donde la persona en lugar de ser, entre comillas, dueño de sus Bitcoins en Lightning Network, sea solamente una billetera custodial que muestra un balance, ¿no? Como Wallet of Satoshi. Como Wallet of Satoshi, por ejemplo, es una de las... Es una de las que mejor funciona porque es completamente custodial. Por ahora funciona bien. Y por ahora funciona bien, hasta cierto punto, ¿no? Porque ellos se encargan de hacer todo lo engorroso que tiene Lightning Network. Ese es el problema que para el usuario común, literalmente requiere conocimiento técnico, requiere montar uno en casa, abastecer la electricidad y... Y conexión a internet, que esté conectado a las 24 horas. Y podemos también hablar del modelo de seguridad, ¿no? Pero que ya en eso quiero entrar un poco más adelante. Incluso así, también podrías censurar transacciones o solicitar, por ejemplo, verificación de identidad. Con lo cual, otro de los beneficios que arguyen los acólitos de la Lightning Network es que, que supuestamente es más privada que hacer una transacción en la cadena de bloques, se desmorona completamente. Porque al final terminás, por ejemplo, teniendo que, en un futuro, probablemente darle tu información de identificación a la persona que te brinde el servicio para que vos puedas hacer uso de esas monedas. Ahora, perdón, para... Sí, dale Luis. Sabes que en el pasado hicimos un episodio en el que hablamos, incluso con Drogoteca, de cómo los gobiernos querían regular tanto a los mineros y a los chains y hablamos de, digamos, de algunos de los caminos por los cuales se podría evitar eso. ¿Qué tan grande, qué tan más grande fue el problema cuando la entidad que está regulada es esa entidad que está entre tú y la persona a la que le quieres pagar? Porque un minero, o sea, convenimos, por ejemplo, que a lo mejor un pool minero que está en los Estados Unidos y que es, no sé, ultra compliant, ellos implementan una lista negra y ellos no minan tu transacción, pero a lo mejor otro minero que está en China u otro minero que está en Finlandia sí pone tu transacción en el siguiente bloque. Pero, ¿qué pasa cuando un sistema en el que se aplaude a cada rato que lo que nos va a salvar es el dinero institucional y lo que va a traer liquidez y riqueza van a ser las grandes instituciones que van a entrar a Bitcoin BTC? Entonces, ¿qué tan frágil se vuelve eso? Bueno, extremadamente frágil porque vos estás dependiendo... A ver, la mayoría de las personas si tienen un canal de pago abierto lo van a tener solamente con un nodo que esté bien conectado. Porque va a ser muy costoso y muy prohibitivo. Para hoy en día hacer una transacción con una comisión del 1%, tendrías que abrir un canal de pago de por lo menos mil dólares. Si la comisión es de 10 dólares, por ejemplo. Si es de 20, ya serían 2 mil dólares. Y eso para pagar el 1% de comisión. Entonces, si esto va a seguir subiendo la realidad es que las personas si abren un canal de pago lo van a abrir solamente con un nodo que saben que está bien conectado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese nodo no les quiere enrutar las transacciones? Si se las cancela. Porque convengamos que vos dependés de que la otra parte también firme la transacción que vos estás enviando y que haga también los procedimientos necesarios para que llegue a destino. Si esa parte, por las razones que sea, deciden hacerlo, vos quedás con los fondos completamente congelados. Tenés dos opciones. Abrir un nuevo canal de pago. Para eso tenés que cerrar el que ya tenés y volver a abrir otro. Dos comisiones de transacciones en cadena. O quedarte con los bitcoins congelados si no tiene sentido económico. Por ejemplo, si el balance del canal de pago es menor a dos transacciones nuevas en bitcoin BTC en cadena de bloques. Ese sería el problema. Y evidentemente es un problema grandísimo porque ya es mucho más fácil probablemente para las entidades financieras o incluso para un estado regular a nodos muy conectados de Lightning Network que como ya dijimos probablemente en el futuro sean instituciones con mucha liquidez financiera y que tengan la capacidad de abrir muchos canales de pago. Como evidentemente van a estar bajo la jurisdicción de algún gobierno esas firmas, esas instituciones van a tener que cumplir con las regulaciones. Si los gobiernos le dicen no transmita las transacciones de este usuario, el usuario no va a tener un canal alternativo por el cual enrutar salvo que abra un canal nuevo y eso se vuelve extremadamente costoso. Y esto suponiendo que existe un destino. Estamos asumiendo que el problema del enrutado no existe más, cosa que en realidad sigue pasando. Estás introduciendo más blancos de ataque donde no los había antes. Bueno, esa es la idea. Sí, obvio. Es interesante que esta gente diga que este es el verdadero bitcoin. Sí, sí. Yo creo que este es el tema. Mucha gente no entiende lo simple y lo elegante que es el diseño original, el sistema de incentivos que Satoshi Nakamoto ideó. Ellos se lanzan a innovar porque no entendieron que la innovación, la gran innovación, fue esa. Lo que hay que hacer es preservar ese sistema de incentivos. Entonces terminamos con una monstruosidad cada vez más compleja y que funciona cada vez peor y que a la larga perjudica a todos. Perjudica a los mineros, a los usuarios, a los inversores porque es económicamente inviable. Y a esto yo quería llegar. No, pero en 18 meses se va a estar todo arreglado. Pero es que la inconsistencia económica no se cura con tecnología. No importa si está en 18 meses o 18 siglos. Algo parecido decíamos el otro día del UBI token de este... No, no, no. Token de... Y no estoy de acuerdo. Es decir, UBI, ¿cómo se dice? El ingreso básico universal. Es una pésima idea. Es inviable independientemente de cuántos ingenieros se pongan a pensar en cómo implementarlos. Es como poner un grupo de ingenieros a diseñar un círculo cuadrado. ¿No? O sea, antes de ponerlos a trabajar tenés que ponerte a pensar si el concepto tiene sentido. Entonces, yo le digo a la gente lean los escritos de Satoshi Nakamoto, no solamente el white paper, sino todas las discusiones que tuvo en los foros. Van a ver que tiene sentido, van a ver que no es tan complicado. Perdón, ¿querías decir algo, Luis? Bueno, no, iba a decir primeramente que a Kiko le interesa la respuesta de esa pregunta, ¿no? A Kiko, el chavo del ocho, la pelota cuadrada. También iba a decir que Leo hablaba sobre la complejidad, ¿no? O sea, la complejidad de una liquidez suponiendo que Lightning es masivamente usado, eso quiere decir que, como él decía, los estados de los canales cambian constantemente. Eso quiere decir que la complejidad afecta al sistema. O sea, por ejemplo, suponemos que mi wallet of Satoshi busca una ruta y uno de los nodos por donde va pasando esa transacción deniega el camino. Entonces, probablemente mi wallet va a trazar otro camino. Entonces, ¿qué pasa si el otro nodo también niega? O sea, ¿qué pasa cuando el sistema comienza a tener problemas por esa gran complejidad? ¿Y por qué tendría problemas por esa gran complejidad? Porque la economía es compleja, porque la economía es dinámica. Eso se resuelve con centralización. Es decir, volvemos al sistema del cual queríamos subir. Este es lo que estaba explicando un poco recién. O por lo menos la conclusión es esa. Va a terminar habiendo un par de grandes nodos y esos nodos van a ser en realidad de grandes instituciones financieras. Van a ser los únicos que pueden proveer la liquidez necesaria para que el sistema más o menos funcione o digamos funcione desde el punto de vista de ellos. La ironía es que los que son partidarios de BTC dicen que BCH es el que es centralizado por los nodos. Por el tema de los nodos. Por el tema de los nodos. Ridículo. Quiero poner en contexto qué significa el hecho de que la red sea utilizada. Primero que en el mismo white paper de Lightning Network no de Bitcoin Network de Lightning Network dice que es necesario un aumento en el tamaño de los bloques porque si no eso es imposible que funcione. Perdón, un aumento hasta si mal no recuerdo 130 megas creo que dice el mismo creador del concepto de Lightning Network. O sea, estamos hablando de un tamaño de bloque más de 100 veces más grande. No quieren aumentar el del bloque de BTC pero sí el otro. Del actual para que Lightning Network funcione más o menos bien. Y además con cada nodo que se suma a la red la complejidad de trazar una ruta entre el punto A y el punto B aumenta exponencialmente. Es decir, cada usuario que se suma que crea su propio canal de pago y que lo conecta con el resto de la Lightning Network genera mayor complejidad. Hoy en día probablemente una persona pueda tener su propio nodo de Lightning Network montado sobre una Raspberry Pi que es una microcomputadora que vale alrededor de 35 dólares y probablemente no tenga demasiados inconvenientes para encontrar una ruta porque la realidad es que Lightning Network es una red que es extremadamente chica. Por capitalización de mercado queda en el puesto 482 y ojo que son los en el ranking de todas las criptos y ojo que son ellos los que usan la palabra shitcoin son ellos no yo pero bueno jamás dirías algo así yo no diría que eso es una shitcoin porque tendría que ser una coin primero es directamente shit yo descubrí la forma en la que se puede escalar Lightning Network sin tener esos problemas y aumentando el tamaño de los bloques lo que se tiene que hacer es utilizar LBTC que es liquid no un pasivo de BTC entonces usas un pasivo de un pasivo y ya resolvimos todo aquí termina este episodio muchas gracias seguimos agregando intermediarios ¿se puso el abogado del diablo o me mató me ganó el puesto? llegó el diablo no el diablo mismo ahora una pregunta el tema del doble gasto por ejemplo que es una cosa que estábamos hablando antes también bueno termino con ¿hay riesgo de doble gasto con Lightning Network? en parte sí termino con esta idea del tema de la complejidad bueno como cada usuario que se suma a la red añade complejidad después el costo de hardware ancho de banda y consumo de memoria que se requiere para mantenerse conectado y poder tener un estado actualizado en la red y calcular una ruta para hacer un pago aumenta también exponencialmente con lo cual se vuelve extremadamente caro y es muy probable que las personas ni siquiera puedan tener acceso en el futuro a tener un nodo Lightning que sea lo suficientemente potente como para mantener el estado de la red con lo cual vemos que por varios caminos desde el punto de vista técnico económico y los que sean nos conduce a un sistema completamente centralizado irregulable eso es lo peor de todo con respecto sí eso quiere decir que la abstracción de saber los estados de los canales de Lightning ese peso lo tiene cada nodo exactamente reinventaron Ethereum exactamente donde en Ethereum donde cada nodo tiene que estar al tanto del estado de todos los contratos en ese momento y puede fallar eso también puede pasar en Lightning Network de hecho pasa que cada nodo tiene que calcular una ruta aproximada al punto de destino a mí me ha pasado haciendo transacciones con estas billeteras que comenta la gente que no se pueda calcular una ruta entre las billeteras más populares imaginémonos en el futuro donde todo el mundo esté usando software completamente diferente donde los nodos sean regionales y estén conectados quizás por países o por zonas o regiones ya eliminamos completamente la posibilidad de hacer un pago de Argentina a China porque necesitas tener una ruta que sea extremadamente compleja y que probablemente pase por varias fronteras entonces ahora perdón compara eso con lo que tenemos ahora descarga esta wallet toma el equivalente a ponerle un dólar hace lo que quieras con eso cuando quieras sin preocuparte por tarifa permiso fallas etcétera etcétera o te quedas con el relato o te quedas con la utilidad y a la larga yo creo que esto es un proceso evolutivo el relato se sostiene hasta cierto punto llega un momento en que se desmorona ante la realidad pero digo en el mundo real el verdadero problema si te pones a pensar ni siquiera es Lightning porque la gente la gente común de la gente compra Bitcoin BTC tarde o temprano se da cuenta de que usar la cadena de bloques es o muy caro o muy molesto o no es para ello entonces deja las monedas no en Lightning Network la deja deja las monedas en un exchange claro entonces es mucho más difícil para esto es algo que hablábamos el otro día para un hacker robar a cada usuario lo que tiene que apuntar a el blanco donde está la grande fortuna o sea si vos sos un hacker vos tu tu blanco predilecto va a ser un exchange o algo algo semejante es decir donde la gente deposita el custodio de esos fondos entonces aun cuando las medidas de seguridad no son óptimas las medidas que toma cada uno para el hacker es mucho más eficiente buscar un agujero en la seguridad de un exchange y explotar eso que tratar de robarle a cada persona así vos podés llevarte quizás el equivalente a cientos de millones de dólares como ya ha pasado en otras oportunidades si lográs hackear un exchange y pasó pasó un montón de veces no sé si cientos de millones pero digamos pasó tantas veces perdí la cuenta entonces acá esta es la realidad no es que la gente esto es lo que estás diciendo vos cuánta gente usa lightning si vos descontás si vos quitás a la gente que usa lightning para experimentar comercio real es poco y nada entonces en realidad la gente no va a terminar lidiando con todos estos problemas va a terminar haciendo lo que probablemente la gente de Blockstream y quienes lo financian quería que no usen la cadena de bloques sino que mantengan sus monedas que ni siquiera son suyas en poder de estas instituciones que funcionan como intermediarios forzosos quería ir también a la pregunta de Mariana con respecto a si existe la posibilidad de hacer un doble gasto existe algo similar en Lightning Network que es que creo que se conoce como Turbo Channel o algo del estilo un nombre ese o sea es uno de los nombres que le ponen a las tecnologías que desarrollan para resolver los problemas que tiene Lightning que es básica es básica perdón que me ríe pero es gracioso perdón Watch Towers Turbo Channel después están los Submarine Swaps también necesitas 80 mil cosas para cosas que o sea que problemas que les surgen estamos tratando de resolver problemas que ya estaban resueltos con Bitcoin claro problemas bueno como evitamos que la otra persona que la contraparte no sea un riesgo para mi que con Bitcoin Cash no existen son problemas generados por problemas que ellos introdujeron son problemas que se multiplican eso me recuerda a cuarentena radical cuarentena flexible cuarentena con camarón cuarentena con carabota nosotros ahora estamos en una de esas también si de hecho estamos en infracción le quiero avisar acá Alberto si quieren venir que vengan todavía no a las 12 somos 3 en una habitación y esto es dentro de 20 minutos es ilegal si el próximo programa no lo hacemos ya saben es porque estamos todos presos todos en prisión entonces existe algo parecido esto de Turbo Channels básicamente es aceptar que los nodos de Lightning Network puedan utilizar canales que no están confirmados porque recordemos que abrir un canal de pago es una transacción normal en la cadena de bloques y esa transacción para ser considerada segura e inmutable tiene que estar confirmada en uno o más bloques ¿qué ocurre? cuando se utilizan los Turbo Channels se aceptan se acepta utilizar balance de canales que no están confirmados todavía que no fueron incluidos en un bloque ¿qué pasa si alguna de esas partes utiliza una hace un replace by fee exactamente y emite una transacción con un canal con una comisión más alta con una tarifa más alta gastando las mismas monedas que utilizó para abrir ese canal enviándoselas a sí mismo efectivamente logra utilizar un canal de pago quizás de forma temporal para enviar dineros a otra cuenta de Lightning y a la vez evitar tener que pagar por eso entonces existe la posibilidad de hacer un double spend ahí evidentemente hay alguien hay alguna persona que pierde dinero probablemente sea esta contraparte de este de la de la otra persona con la que se abrió el canal de pago que evidentemente termina siendo un canal de pago fraudulento y si bien esto es algo que ya existe te dicen que no hay que preocuparse porque los que tienen las billeteras que utilizan esta tecnología son buena gente y no lo harían es más ellos mismos dicen nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto como no se le ocurrió eso a Satoshi ¿no? confiar en la buena fe de la gente nosotros podríamos hacer esto ellos lo reconocen pero probablemente si lo hiciéramos la gente dejaría utilizar nuestros servicios eso es lo que te dicen como por ejemplo si los bancos hicieran reserva fraccionaria la gente no guardaría el dinero ahí evidentemente o sea otra vez reintroducimos la confianza a ver la gente se va a ahorrar todos estos problemas ya lo estamos viendo hace cuantos años que nos vienen prometiendo que Lightning va a estar listo y que la gente eventualmente va a poder usarlo masivamente no pasó y no va a pasar tampoco la gente va a usar Exchange porque lo ven como la solución a los problemas de escalabilidad de Bitcoin en realidad la solución no es Lightning sino es no sé Coinbase algunas de estas instituciones que van a estar aun si Lightning funciona en el futuro razonablemente bien todos estos nodos van a estar hiperregulados igual que Coinbase igual que cualquier Exchange igual que cualquier broker grande digamos y es curioso porque vos fijate que los los muchachos de BTC la barra brava de BTC por un lado se muestra salame con ese argumento me mataste no puede dormir Marcelo de que le dijeron salame le dijeron salame y realmente se replanteó todo todo gracias gracias por abrirme los ojos muchachos de hecho se bajó la billetera esa de Lightning por eso por ese motivo no sé si leyeron la noticia esta del Gafi una de estas de estas agencias que combaten el lavado de dinero no sé qué historia la cuestión es que lo que están queriendo hacer es imponer o sea lo que están queriendo hacer es que la gente o para el común de la gente sea prácticamente ilegal mover sus criptos de los Exchange o sea hacia su propia billetera utilizar una aplicación de billetera personal exacto entonces hacia eso vamos y estos pibes los BTC Boys se muestran indignados lo cual es llamativo por otro lado le están diciendo a la gente que usa intermediarios porque la cadena la cadena de bloques no es para para cualquiera es para un Michael Saylor y tres o cuatro billonarios más que pueden acceder ellos sí lo tienen permitido entonces están mandando a la gente al matadero ¿cómo se explica esto? no sé cómo se explica pero voy a tener que cerrar este programa y vamos a dejar la explicación para algún otro programa gracias gracias yo quería agregar otra cosa el doble gasto le habló sobre el doble gasto con replejo de fee pero precisamente las watchtowers existe la idea de las watchtowers precisamente por un intento de doble gasto y es que alguien puede la razón por la que se dice que tú tendrías que estar conectado todo el día para asegurarte de que no te roban es porque alguien a quien quien te haya enviado pasivos de Bitcoin BTC por Lightning Network podría cerrar el canal transmitiendo un estado anterior o sea digamos como que falsificando que él no te envió esos Bitcoin y por tanto quedándose con ellos entonces por eso que se dice que tienes que alquilar whatsoever practiquísimo ya saben hagan la prueba prueben una cosa prueben la otra saquen sus propias conclusiones igual tener que hacer un programa de 40 minutos para que alguien entienda más o menos un principio como funciona algo ya como que algo no va todo bien no es muy vendible ¿no? no imagínate un vendedor viste los que te venden ahí cualquier cosa en el colectivo no lo puedes vender tenés prohibido todos los beneficios está una hora explicándote si ya me tenés explicado una hora los beneficios es porque evidentemente no hay beneficio es el telar de la abundancia yo creo que tengo más posibilidades que ganar en el telar si estoy bien arriba sale más rentable comprar un token del teletubio señores muchísimas gracias por acompañarnos espero que tengan un buen día será hasta la semana que viene un buen día si te venden si te venden si te venden si te venden Gracias.